Buenas tardes, estamos esta tarde con Fernando Moleres... ...que es un fotoperiodista que desde que comenzó su carrera... ...ha estado siempre muy vinculado con la fotografía de denuncia social... ...y uno de los trabajos que publicó fue sobre guetos en Sudáfrica... ...otro de los proyectos que siempre ha estado ligado a él... ...ha sido el tema de los niños y los problemas que sufren estos niños... ...de hecho estuvo más de cinco años con un trabajo que era Children at Work... ...ha trabajado también documentando los refugiados en diferentes países... ...y ha conseguido un sinfín de premios gracias a todos estos trabajos... ...y vamos a hablar un poco más de cómo ha sido todo este proyecto. Como hemos comentado, has hecho siempre fotografía de denuncia... ...y fotografía de temas sociales... ...¿cómo es enfrentarse a un tema tan difícil como este? ¿Qué motivación te lleva a ti a escoger estos temas y no otros? Bueno, para mí, en cierta manera, yo hago fotografía... ...hago fotografía social, o en parte hago fotografía social... ...porque no toda la fotografía que yo hago está relacionada con un ámbito de denuncia social... ...porque en cierta manera casi es una necesidad de contar problemas sociales que a mí... ...que yo los veo como denunciables... ...que yo puedo colaborar en presentar estos problemas y en llevarlos a un sector de la sociedad... ...que quizás no esté en contacto con ellos. O sea, creo que me sale de una manera, en cierta manera, natural el elegir los temas estos. De la fotografía y del fotoperiodismo se desprende un compromiso social... ...a la hora de poner ciertos aspectos que están un poco olvidados. ¿Crees que un buen reportaje debería tener siempre en cuenta este compromiso social? Bueno, yo creo que en cierta manera, la fotografía documental, el fotoperiodismo... ...está vinculado a una preocupación humanista de los hechos o de las situaciones sociales que hay. En cierta manera, no si de alguna manera no tiene que estar vinculado a una denuncia sobre algo que está mal o que está mal... ...pero sí que tiene que estar, en cierta manera, vinculado al humanismo. Con esto quiero decir que no siempre todos los trabajos que hagas serían de denuncia social. A veces puedes hacer trabajos, en cierta manera, que hablan sobre cosas positivas. Pero vinculada, yo creo, o relacionadas, en cierta manera, desde un lado humanista. Hablando un poco de este aspecto positivo también, ¿cómo fue llegar a Egipto y encontrarte un grupo de mujeres y de niñas... ...que se enfrentan, en este caso, a un problema, bueno, a un problema, sí, a un fallo, que es la ceguera... ...que se enfrenta de manera positiva con aspectos como, por ejemplo, la música? ¿Crees que también se puede sacar a florecer temas que, en un principio, podrían parecer trágicos... ...pero dándole ese tinte optimista? Hombre, ha sido el trabajo con la Orquesta de Mujeres Ciegas de Egipto... ...es muy satisfactorio por ver cómo es la evolución que han tenido estas mujeres... ...que vienen de un ámbito social, de un estrato social bajo, sin posibilidades apenas de evolucionar... ...dentro de una sociedad cerrada y cómo, a través de la educación y de la música, han roto barreras... ...y se han posicionado socialmente de una manera muy satisfactoria... ...y, verdaderamente, para mí ha sido un gran placer, pues, el compartir con ellas un montón de viajes... ...un montón de tiempo, experiencias y, no lo sé, y a nivel fotográfico me ha gustado la experiencia... ...y a nivel vivencial, pues, la verdad es que he estado muy, muy, no sé, me ha emocionado... ...me emocionaba, hace poco he vuelto de un trabajo con ellas en el Cairo... ...y la verdad es que me gusta estar allí con ellas y yo siempre he tenido una relación cordial... ...con personas relacionadas con la ceguera, no solo de estas mujeres, hace tiempo trabajé en la India con chavales... ...y, verdaderamente, hay algo que me vincula de una manera profunda con ellas... ...no sé si también es porque veo mal, pero, la verdad es que tengo mucha proximidad... ...y me da muy buen rollo, gente muy, muy, muy interesante, muy humana. Fernando, tú, si no me equivoco, eres de Bilbao, ¿verdad? ...tengo curiosidad por saber si alguna vez has sentido la necesidad de hacer un proyecto... ...enfocado con la problemática que hay en el País Vasco. Pues, no, no, y la he vivido desde pequeño, la he vivido fuerte, está en las barricadas... ...he estado muy involucrado en los temas de política y las cárceles, yendo a visitar las cárceles... ...y mucho lío. No, pero no lo he querido enfocar, y pienso, en cierta manera, que a veces cuando se dice... ...que si conoces el problema de cerca, puedes mostrarlo de una manera mejor, yo creo que no. En cierta manera, pienso a veces que no, y ha habido ejemplos de personas viviendo allí... ...involucradas en el tema que han mostrado, pero verdaderamente es difícil ser objetivo. Tampoco es que queramos ser objetivos, pero sería una visión bastante sesgada a la que yo podría mostrar. Creo que si voy, si trabajaría en otros ámbitos menos vinculados emocionalmente, creo que puedo llegar a enseñar... ...o a mostrar o involucrarme de una manera más abierta, menos parcial. Entre muchos de los reconocimientos que hemos dicho que has conseguido, están varios premios de la Fundación William Eugene Smith... ...que también es una fundación que otorga premios un poco vinculados con la fotografía humanística. ¿Serías capaz de decir si ves alguna característica común entre las fotografías que hacía este fotógrafo y tu propia obra? Pues, bueno, una es el tiempo. Jenny Smith, cuando quería hacer un trabajo, se documentaba, estaba mucho tiempo en los lugares... ...o se acercaba de una manera un poquito sin prisa, ¿no? En cierta manera, él estaba, pues como se hacían antes las cosas, ¿no? Con más tiempo, con más dedicación. Él tenía detrás un periódico. Yo soy freelance, me apetece ser freelance, quiero ser freelance y yo mismo me doy el tiempo. Esto podía ser un nexo de unión. Yo puedo hacer el trabajo esto durante meses, incluso durante años, a ciertos trabajos, ¿no? Bueno, pues, no lo sé, esta es una y, no lo sé, salvando las distancias, pues no sé, a mí para ser uno de los grandes fotógrafos de... ...que a mí me... creo que me ha influido bastante. No te sabría decir qué vinculaciones habría más, no sé. Tu trabajo Esperando Justicia va a estar expuesto en el Festival de Valencia, en Fotón 2012, hasta mediados de julio. Pero, ¿qué otros proyectos tuyos podemos encontrar próximamente? Bueno, pues, estaba... Ahora estoy terminando, que acabo de volver de Egipto, sobre el tema de la orquesta de mujeres ciegas. Estaba haciendo fotos, he hecho también vídeo. Esta vez he ido con un periodista, que en cierta, con John Carlin. Es un amigo con el que fui también a las cárceles. Y yo creo que es un poco como ahora he tratado de redondear un poco el trabajo, en el que tengo texto, imágenes y fotos. Y, bueno, luego me gustaría hacer alguna exposición, presentarlo en la prensa. Y, bueno, yo hasta ahí llego. Bueno, quizá tengo en el futuro una idea de ir a Uganda y trabajar en algún otro tema. Hay un tema que todavía no lo he cerrado, que es un poco el de los menores en las cárceles. Y me gustaría hacer la segunda parte de todo este tema, que hablaría sobre la rehabilitación. O sea, la rehabilitación y la reintegración de los niños después de estar en las cárceles. Es un tema que casi que me interesa más que el que el mostrar en qué situación están los niños en las cárceles. Crear un poco esperanza. Creo que va a ser lo siguiente que voy a hacer, trabajar sobre la rehabilitación. Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. ¡Suscríbete al canal!